Bueno, y ahora sí, ahora sí vamos a nuestra siguiente entrevista que fue parte de este tour de Conexión Parques Networking junto a Gran Valle de Negocios en lo que son centros logísticos e industriales en la provincia de Buenos Aires. Así que nos vamos al centro de transferencias de cargas ahora. Y estoy con María Eugenia Pochia, de Transportes Pedrito y vicepresidenta del Centro de Transferencia de Cargas de la Ciudad de Buenos Aires. Acá estamos en el lugar. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a vos por convocarme. Un placer conocer este lugar que ha sido transformador. Es un modelo de transformación urbana y de ordenamiento de la logística. Contanos hoy cuáles son los números que dan cuenta de la envergadura del CTC. Bueno, mira, en el CTC hay 67 empresas de transporte. Es una comunidad bastante heterogénea. Hay empresas grandes de transporte, empresas medianas, inclusive empresas de muy pequeño porte, que nos permiten, además de muchísimos otros beneficios, lograr casi que una conectividad a nivel país. O sea, desde el CTC, saliendo desde el CTC, llegamos a casi todos los puntos del país. ¿Sí? Esto fue un proyecto que nace por el 2013 aproximadamente, con el compromiso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, y de inversores privados que son las empresas de transporte. Se conformó un grupo empresario de empresas que querían apostar a este proyecto, armaron una sociedad anónima e invirtieron. ¿Cómo fue esa estructuración? Fue una inversión público-privada, o sea, fue configurada en esos términos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos otorgó el terreno donde hicimos la construcción del predio. Nos concedió durante 30 años este espacio, que eran originalmente 37 hectáreas. Logramos construir 20, 22 de esas 37 hectáreas, formando una sociedad entre colegas de transporte. Claro. Que hicimos una inversión totalmente privada para la construcción de este predio. Nos trajo muchísimos beneficios a nivel de crecimiento de las empresas. Claro, o sea, fue una inversión que si bien es una inversión que no se compra, sino que se otorga, ¿a cuántos años? Tenemos una licitación a 30 años de concesión. Claro, pero permite recuperar esa inversión que hicieron. Totalmente, totalmente. Sí, fue un proyecto muy exitoso. Estamos muy contentos de habernos embarcado. Sí. Aquellas empresas que, bueno, que pudimos ver que era, había muchas problemáticas en el sector que esta construcción nos resolvía. O sea, nosotros estábamos desperdigados por la capital federal, el acceso con nuestros vehículos era muy dificultoso. Bueno, muchos de los expresos estaban en zonas que son inseguras, donde era muy difícil a nuestros clientes acceder a nosotros de manera segura. Eso ya no ocurre. Hoy estamos en un predio que está completamente vigilado, donde hay mucha seguridad, hay mucho de demarcación vial. Se trabaja con mucha tranquilidad. Además de eso, se hizo una gran inversión tecnológica, lo que permite además ahorrar muchísimos tiempos en la recepción y en la carga de los camiones. Sí, estuvimos viendo todo el proyecto tecnológico que hicieron con IT Conexo, que ya estuvo en Conexión Parques. Impresionante cómo está todo medido y todo visto y al servicio de la empresa. O sea, quedó todo solucionado. Totalmente. Primero, la tecnología en cuanto a la construcción también, porque muchos de los expresos no trabajábamos con planchadas de carga ni con dock de atraques. Hoy en día, esa tecnología en la construcción nos permite, bueno, estar a la altura de brindar un servicio adecuado, donde el reparto de cargas de la gente que tiene que hacer los esfuerzos está súper controlado, donde se puede trabajar con maquinarias eléctricas. Bueno, los suelos de los depósitos están en condición. Está todo pensado y además pensado por los propios usuarios. Totalmente. O sea, que soñaron con un proyecto del primer día y lo pudieron construir. Totalmente. Discúlpame, en la construcción de esto, los que diseñamos junto con los arquitectos, justamente, lo dijiste bien, éramos los mismos dueños de empresas. Donde estábamos hasta en el detalle del ancho de las calles, porque somos nosotros los que conocemos el giro del camión y esto y demás. O sea, hubo mucho acompañamiento de los colegas que conformamos la sociedad. Y además, lo interesante fue la transformación de que este proyecto permitió darle a un lugar que era inseguro. Era un basural. Tal cual. Un basural convertido en un centro, una solución logística urbana muy importante y también social. Totalmente. ¿Cómo fue esa transformación del basural a un proyecto con desarrollo sostenible? Muy rápido, ¿no? Porque tenemos muy poco tiempo. Bueno, bueno, fue un proyecto ambiciosísimo, porque tal como dijiste, esto era un basural. Acá había lixiviados, había mugre, era bastante feo, afeaba mucho la zona. Ahora, además de brindarle puestos de trabajo a la comunidad, estamos en la comuna, esta es la 10, creo. Que es la zona de Lugano. Exacto, es Soldati. 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 Además de brindar puestos de trabajo y demás, bueno, quedó mucho más urbanizado y mucho más seguro. Claro. Este era un lugar, además de sucio, muy inseguro. Sí, pues la transformación fue grande, sobre todo por las empresas de transporte, como te decía, que estábamos desperdigadas por la ciudad de Buenos Aires. Trabajan mejor, inclusive deben hacer sinergias cuando una tiene faltante o necesidad de recursos, la otra le puede facilitar. También el networking, estos agrupamientos, en este caso logísticos, son fundamentales. Entonces imagínate que yo tengo un cliente en Santa Fe, que por ejemplo es mi zona, que quiere mandar algo a Mar del Plata, suponete. Entonces él lo manda por mí y yo, sin costo adicional, le entrego a una empresa que está acá adentro y llega, se disminuyen los costos. Además, imagínate, qué sé yo, una fábrica de colchones que antes tenía que cargar un camión y ir por toda la capital llevando a distintos expresos para despachar sus colchones a otros lugares. Hoy viene con un, en vez de cargar 10 camionetas a 10 lugares distintos, carga un camión y viene y hace toda la descarga acá adentro. ¿Cuántos camiones circulan por el CPC a diario? Hay un, en tiempos normales, estamos por encima de 7.000 vehículos diarios. Que es acceso público pero todo controlado. Exactamente. En tiempos normales, ¿y qué sería no normal? Y bueno, ahora estamos en 5.500, 6.000. O sea, se siente la baja de actividad y la cuestión económica. Somos un termómetro. Es como lo del ladrillo, la construcción. Totalmente. Ustedes son el termómetro de cómo está. De comercio, básicamente. Sí, nosotros hacemos cargas generales. Por lo tanto, acá viene la gente que despacha un artículo de tienda o viene la gente que despacha fierros para la construcción de un edificio. Por último, María Eugenia, en relación a la cuestión laboral también. Esto ha sido muy importante para mejorar la calidad laboral. Incluso los choferes tienen espacio. Sí, totalmente. Digamos, a la gente le gusta venir a trabajar acá. Totalmente. ¿Y en qué lo vieron reflejado? ¿En qué detalle concreto? Bueno, en la generación de horas extras o de trabajo prolongado. Se disminuyeron las horas. Se disminuyeron muchísimo porque, bueno, la posibilidad de edilicia, de tener una carga mucho más veloz, hace que se disminuyan los tiempos. Eso también termina, además de un ahorro para la empresa, termina siendo calidad de vida para los empleados. Antes se quedaban cargando hasta cualquier hora. Hoy pueden bajar la presión a 5 menos cuarto y terminar de trabajar y ser tranquilos. Además de eso, bueno, muchísimos otros beneficios. Muchos, muchos para hablar de una hora entera. Vamos a hacer una presentación del proyecto. Bueno, muchísimas gracias por recibirme. Vamos a seguir profundizando y ojalá podamos volver a visitarlo pronto. Bueno, bienvenidos cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, ya la escucharon María Eugenia Pochi, vicepresidenta de CTC, el Centro de Transferencias de Carga y de Transporte San Pedrito. Bueno, por muchos más CTC en todo el país porque es realmente un ordenamiento urbano, logístico, sostenible, muy importante.